Esta sección que hoy está dedicada a Brasil, porque casualmente los dos virales tienen que ver con esa noble nación que tanto nos regaló a lo largo de este año, hablando siempre de los virales. Y el primero tiene que ver con alguien que, con 58 años... ¿Este es Rodario? Sí. Sigue jugando. ¡Oh! Realmente muy bien. Es el Chapulín, el baillinho del mal, como le decían cuando surgió en la Liga Brasileña. Brasileña, 58 años y sigue haciendo esto. Para aquel que no lo vio jugar, era un delantero extraordinario. Muchísimo, pero con todo respeto lo digo y no se ofenda a nadie, ¿no? Pero muchísimo mejor que el Kun Agüero, por ejemplo, que por ahí los chicos tienen esa referencia. Crack para definir, aquel que puso de moda el puntinazo, por ejemplo, dentro del área. Tiene una particularidad porque él es presidente de una institución en Brasil y él se pone. O sea, él baja y le dice al DT, a los Juan Román Riquelme, yo quiero jugar ahora. Y entra. Y entra. Pero ¿cuál es la diferencia? Que Romario termina jugando a este nivel. Este video se hizo viral casualmente en Brasil, que está pasando por una situación complicada con ex, con Twitter. En donde se da a conocer este tipo de jugadas extraordinarias de un jugador que ya se le ve el paso del tiempo, pero que la rompe toda. Bueno, podemos ir no tan atrás, Estados Unidos 94, quizá Romario y Bebeto, ¿no? Una dupla de dos chiquititos que hoy no sé si aguantarían la demanda del fútbol actual, pero que equilibraban todo con esto, ¿no? Técnica extraordinaria. Pero aparte que tenía Romario, que quizás por eso no tuvo una mejor carrera en el viejo continente, independientemente de romperlo en el Barcelona, en el Valencia, en el PSV. Le gustaba mucho la noche, era muy salidor. Él siempre hacía promesas hacia los entrenadores, le decía, si hago cierta cantidad de goles, me dejas volver para Carnaval a Brasil. Y los entrenadores, lamentablemente, tenían que cumplir, porque él cumplía dentro de la cancha y volvía. Carnavaleado. Un fenómeno. Pero esto sucedía, mirá, cancha de fortaleza. ¿Quiere escuchar un audio? Mirá. Y este, le para el audio. Y se enoja y dice, ¿qué pasa con este? Habla bien. Y va de vuelta. Y le vuelve a parar el audio. Y va de vuelta. ¿Por qué? Pobre hombre. Y mirá, y encima se ríe, lo filma. Está entrando la configuración. Mirá, mirá, mirá. Está re caliente. Porque aparte. ¿Cuál es la particularidad de este? Que ahora los audios, no sé si les pasa a ustedes, no se escuchan tanto. Es verdad. Y se te paran cuando lo ponen en la oreja y se dispara la llamada. Entonces, es que quería escuchar jugando en la cancha. Complicado escuchar un audio adentro de una cancha, ¿no? Mirá, aparte, ¿sabés qué es lo feo? Que no solo te filman y se ríen todos. Mirá, mirá el de arriba. Este está viendo y se ríe. El mata está viendo y también son todos los cómplices. Muchachos están apagando el audio. Mirá, ahí está. Era parte de los virales. Esto surgió en Brasil. Esto se dio en la cancha de Fortaleza. Y no tiene que ver estrictamente con lo futbolístico, pero es un viral que dice el presidente de la televisión. Espectacular. Gracias, Saúl.